Adelante, adelante. Bueno. Hola a todos, muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí, Karo y María Inés, su servidora, con la banda, bueno, miembros de la banda Muebles Asolados. Son nuestros artistas invitados para este mes en ambulantes, digamos, y tenemos toda la intención de conocerlos y de platicar con ellos. Hola, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Una tarde medio calurosa, después de bastante frío. Estamos cómodos a leer el libro ahorita. Todo excelente. Todo en orden. Excelente. Tengo entendido que son cuatro integrantes de la banda, entonces no sé si me gustaría que se pudieran presentar ustedes, por favor, para que los puedan conocer. Yo soy Edgar Ibala, soy teclaísta, de repente compongo para la banda, y pues soy un cuarto de la misma. Yo soy Omar Guajardo, y yo soy el vocalista, y compositor de la banda, y pues nada, aquí andamos. Nos hace falta Rodolfo, el bajista, y Churro, el guitarrista. Así es. Churro, me gusta el nombre. Me gusta el nombre, es un nombre muy creativo. No me había topado con ningún Churro. ¿Cuál es su nombre, perdón? ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? ¿El nombre de Churro? O sea, su nombre, ¿verdad? César. Sí, ¿verdad? César Castillo. César Castillo. Sí, pero se le quedó. Desde antes de que entrara la banda, ya llegó siendo Churro, y fue de que, pues va. Nadie realmente sabe la historia original de por qué le hizo Churro. Pero suena bien, tiene como un... Carácter. Sí, sí, sí. Es lo que hizo, o sea, que nunca había conocido a otro Churro, no hay nadie más como él, o sea, que es un nombre muy especial. Saludos al Churro, donde sea que esté. Saludos al Churro. Así es falta. Pues platíquenos un poquito de ustedes. Bueno, ya nos dijeron sus nombres. No sé qué edad tienen, cómo llegaron a ser lo que son. Si quieren, un poquito de su trayectoria como individuos y después como la banda. Ok, pues mira, creo que la mayoría de los miembros venimos ya de proyectos que teníamos antes, ¿no? O sea, que terminaron y decidimos de que... Bueno, creo que principalmente el bajista y yo teníamos una banda antes. Decidimos terminar esa banda y esta banda, yo tuve la idea de empezarla con los mismos integrantes de la banda anterior. De que, pues, tengo ganas de sacar estas canciones, tengo ya estas composiciones. Yo en la banda anterior yo no componía, yo era bajista. Y pues ya les enseñé mis composiciones, les dije que tenía la idea de sacar este nuevo proyecto. Un poquito más fresco, porque antes hacíamos como rock, así un poquito pesadón. No tan digerible. Entonces ya yo llegué con esa propuesta un poquito más fresca, más así para los chavos y todo eso. Y pues les gustó, o sea, y les dije si me quieren ayudar, chido. Y si no, pues no pasa nada, ¿no? O sea, vemos cómo lo hacemos. Pero todos se montaron, todos se montaron y al principio la idea creo que era más de que... Que fuera más como mi proyecto solista y ellos me ayudaron a tocar. Pero siento que con el paso del tiempo como que todos se encariñaron con el proyecto, igual que yo y así. Entonces al final pues todos hicieron parte de la banda, ¿no? Y pues nada, o sea, creo que tenemos un buen flujo creativo. Digo, somos una banda que empezamos... Nuestra primer canción así salió justo el día que dijeron que ya nadie salga de sus casas por lo de la pandemia y todo eso, ¿no? Entonces eso me agüité un poco, porque la verdad con esta banda yo sí tenía ganas de así, entrar así con todo, ¿no? Y esto pues cambió un poquito los planes, pero eso no nos detuvo para hacer música. Digo, todo, bueno, gracias al internet. Así como estamos teniendo esta entrevista por videollamada, empezamos a hacer música por videollamada. O sea, las primeras cuatro canciones creo, las trabajamos así de manera remota. Lo bueno es que tenemos vendaja de que todos nos sabemos grabar desde nuestra casa, nuestro propio instrumento. Entonces cada quien grababa lo suyo, lo íbamos pasando, lo íbamos pasando. Hasta que pues se armaba la canción, ¿no? Sin necesidad de habernos juntado. Entonces, pues ya como para la cuarta, quinta canción fue cuando ya nos pudimos juntar por primera vez en estudio a trabajar... Pues a trabajar una canción, ¿no? Así presencial, por así decirlo. Entonces, pues no sé, yo me siento bastante cómodo. Ahorita estamos trabajando en el estudio, por así decirlo. Este... Estaba muy curioso eso, ¿no? Estaba muy curioso como de que ahora que lo pienso ya era retrospectivamente, si era muy parecido a trabajar como en una oficina desde Home Office, ¿no? De que Omar llegaba con la composición y luego la pasaba del grupo de WhatsApp y era de que, ah, pues cada quien le mete su parte, ¿no? No, de hecho, Rodolfo hacía como una... Rodolfo, el bajista, hacía como un arreglo así de que base para que los demás pudieran trabajar encima de él y, o sea, componer sus partes y demás. Entonces sí era un proceso muy oficina por el cómo rebotar de que un mismo odio se iba convirtiendo en más y más y más hasta que ya era de que la versión final y de que ahora sí íbamos a grabarlo de que ya chido, ¿no? O a veces se quedaban de que las mismas tomas así y ya nomás de que la toma que hicimos en la casa y ya con la magia de la mezcla ya salía de que una canción completa, ¿no? Pero estaba muy curioso eso. La idea principal de la banda desde el principio ha sido como que hacer lo que... o sea, hacerlo con lo que se tenga a la mano, ¿no? De hecho, hay un par de canciones así que tal cual de que no se usó ningún micrófono, de que grabé la voz así con el celular y ya, ¿no? O sea, porque es más como que el corazón de la banda, o sea, no tanto como que el equipo y cosas así, ¿no? Digo, ahorita tenemos ventaja que ya podemos trabajar en un estudio o algo así, pero digo, al principio pues nunca nos detuvo... No, no hubo obstáculo que nos detuviera, ¿no? Éramos imparables. Somos imparables. Y pues así. Pero sí, ahorita que preguntaban también de que por el... como la trayectoria individual, yo creo que ahí tiene mucho sentido. O sea, se conecta como esa vibra de hacer lo que puedas con lo que tienes porque hace dos años que fue cuando empezamos a grabar cosas. Omar estaba estudiando todavía, yo sigo estudiando en ese entonces, estaba estudiando, no tenía trabajo. Rodolfo también creo que apenas iba a graduar. De churro no sabemos mucho, creo que ya se había graduado. O sea, pero igual todos estamos como en una situación en la que nadie tenía como dinero para rentar de que un estudio así de que carísimo o pagarle a alguien de que una millonada para que hiciera sonar bien la canción y demás. Entonces sí fue una necesidad de la circunstancia realmente. O sea, en línea y luego aparte de que sin dinero, ¿no? Completamente pobres. Sí, yo la verdad está bien tonto que lo diga, pero siento que con esta banda, esta banda se hizo justo en el proceso en donde sentí que me hice un hombre, sagas. O sea, tiene que pasar así, hacer un chavito de repente de que pues ya es la vida real, ya es la vida real. Si quieres seguir haciendo esto o te lo tomas en serio o pues a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, pues ya, no sé, ¿qué más queremos decir al respecto? Ajá. No, eso está muy interesante. O sea, sí estábamos, yo siento que sí, ha pasado muy poco tiempo, realmente dos años no es tanto, tanto tiempo, pero sí han cambiado un montón de cosas. Por ejemplo, la otra vez, ahorita donde estamos es el estudio en el que trabaja Omar principalmente y que usamos aquí para ensayar y grabar y demás, y luego el otro día vimos una publicación de Facebook de hace un año que sacamos una canción de Navidad y vinimos aquí con otra compañera de música que se llama Sam Vásquez y entonces venimos a grabar como un acústico de esa canción y aquí en el estudio que era un cuarto así completamente solo, el eco retumbaba y que nomás estaban las paredes pintadas. Y también es muy bonito ver de que en esos dos años, que es poco tiempo, cómo ha crecido Omar y Rodolfo como profesionales y cómo ha crecido el lugar este que ahorita es como nuestra casa, ¿no? Se llama el Nido Records. Saludos al Nido Records. Guau, perdón, ¿el estudio es de ustedes? No, es de nosotros. Aquí trabaja Omar y Rodolfo, que son el vocal y el bajista. Pero pues gracias a que trabajan aquí y cómo es como toda la onda de la escena de, pues que hay mucho compañerismo, ¿no? O sea, todos siempre estamos buscando cómo podemos apoyar a los demás. Así las personas que son las dueñas del estudio y que lo manejan nos han apoyado a nosotros a poder usar este lugar para grabar, para mezclar las canciones, para ensayar, que es algo muy caro. O sea, parece que no, pero juntarte a ensayar con tu banda o es hacer un chingo de ruido en la casa del que sea que la preste o buscar una sala de ensayo que regularmente es carísima, no se paga por hora y pues no, no teníamos. Una vez ensayamos en un lugar que era así específicamente para ensayar y sí, mi cartera lo sintió así. Creo que tiene mucho que ver que Edgarín nunca, esta es su primera banda, ¿eh? Es cierto, es cierto. Pero sí, la verdad es que nos han apoyado mucho de aquí, de El Nido Records, y pues gracias a eso podemos seguir haciendo música y cada vez pues de mejor manera, ¿no? Siempre tratamos de hacerlo de la manera más profesional posible en cuanto a las circunstancias, ¿no? Digo, como antes no se podía, como quieras lo hacíamos, pero aún así tratábamos de ser muy disciplinados y cosas así. Profesionalismo no, no lo, o sea, siento que no tiene nada que ver con lo del equipo, ¿no? Nada más de tomárselo en serio, ser disciplinado, hacer lo que te toca hacer, no quedarle mal a tus compañeros y sacarlo adelante, ¿no? Bueno, pero me desvío un poquito, ¿verdad? Nada más que nos han apoyado mucho aquí del Nido Records. Gracias. Muy agradecidos. Qué bueno. ¿Cómo es su proceso de grabación entonces en El Nido Records? ¿Nos pueden hablar un poquito sobre eso? Sí, pues es que creo que nos acostumbramos un poco a como trabajamos en la pandemia, entonces no ha cambiado demasiado en el sentido en el que igual Omar llega con una composición, o yo llego con una composición, y luego Rodolfo o el que sea que esté disponible arma como una canción base, y con esto quiero decir que es la pura voz de Omar, a lo mejor la guitarra acústica, que es, o sea, viene en el mismo audio de cuando Omar se le curó la idea y ya saca el audio de su celular, y luego Rodolfo, la persona que trabaja eso, añade que batería y bajo, que es como que lo necesario para echar una idea de una canción completa a andar, ¿no? Luego ya rola en ese audio al grupo de WhatsApp, generalmente meto yo mi parte, meto Churro su parte, o sea, de teclados, guitarra, que ya son cosas que van un poquito más, son menos esenciales diría yo, que como tal de que batería y bajo que es el beat, o sea, es la médula de la canción, y luego ya que tenemos como ese demo en general de las ideas que tenemos, comúnmente venimos aquí al estudio a ya esas ideas grabarlas de que con mejor equipo, ¿no? Con mejor equipo y también aprovechar algo que es muy ineficiente de trabajar en línea, en ese sentido es que también requiere mucho profesionalismo trabajar creativamente y no ser aprensivos con tus ideas, ¿no? Porque pues al fin y al cabo somos un organismo de cuatro personas, y por ejemplo a veces yo llego de que con un acorde que me gustó bastante, y luego ellos me dicen de que ¿sabes qué? Ese acorde no va ahí, o sea, o ese tipo de armonía no queda con la canción por esto y por esto, y sí somos muy democráticos de aceptar que si todos están de acuerdo con esa, o sea, la mayoría está de acuerdo con esa opinión, pues hay que cambiarlo. Bueno, entonces lo que nos ha facilitado mucho el estudio es poder venir aquí y ese proceso que comúnmente nos llevaría de que días de estar mensajeando y rebotando audios se hace aquí en corto, ¿no? O sea, de que se presenta una idea en ese momento y de que en diez minutos ya si gustó o no gustó, se cambió, se quedó y ya continuamos con algo más, ¿no? Entonces lo del estudio más que cambiarnos así como que wow, todo el proceso nos ha ahorrado mucho tiempo y nos ha hecho más eficientes a la hora de grabar. Sí, también casi, o sea, siempre que llegamos aquí al estudio ya sabemos exactamente lo que vamos a grabar, ¿no? Sí, muy prácticamente. Ya muy ensayados y todo eso para no perder tiempo, ¿no? Este, sí ayuda mucho a hacerlo de los demos, todo eso. Como quiera digo, hacemos como, ahorita que ya podemos venir al estudio, hacemos un demo base y luego ya aquí en el estudio hacemos las mismas correcciones, pero ya para grabar la toma que se va a quedar, ¿no? O sea, ya alejando del lado de la parte del demo, ¿no? Ya grabando la canción la que se va a quedar. Sí, sí. Nos grabamos, nos editamos, nos masterizamos y todo ese cotorreo. O sea, sí, aparte de que nos ahorra bastante dinero, pues queda más a nuestro gusto, ¿no? Queda más a nuestro gusto, le podemos mover las veces que sean necesarias, todo eso, hasta todos estar de acuerdo, satisfechos con todo, pues sí, con el producto final, ¿no? Así es. Sí. Yo he visto que en, bueno, en sus canciones, no solo en sus canciones, ¿no? En sus videos, en sus fotografías que tienen en Instagram y todo, tienen un estilo súper retro, ¿no? Como muy setentero. ¿Y es un concepto o es una imagen que ustedes le han querido dar a la banda como tal? ¿O es un concepto que está...? Para ser sincero, siento que, o sea, es algo que no tenemos, o sea, como que no lo pensamos así regularmente porque, digo, o sea, yo así tengo años vistiéndome, todos tienen igual años vistiéndose así, o sea, de hecho también con esta banda, digo, al principio era nada más así de que, cosas así como de ser lo más transparentes posibles, nada más sean ustedes mismos, de ropita, pues igual tampoco, no tenemos como un styling o algo así de que nos vamos a ir así, 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 cada quien vistiéndose como se sienta cómodo, pero yo creo que... Creo que tenemos que dar crédito que los últimos dos vídeos sí nos apoyó una muchacha de styling, saludos a Letze Vargas, muy talentosa, pero yo creo que por donde vamos a estar es que nunca hemos llegado al punto de ponernos algo que en nuestra vida cotidiana no nos pondríamos, ¿no? Por ejemplo, pues el último vídeo que salió, que es el de lo tienes todo, esta muchacha sí nos ayudó de que desde en línea, por lo mismo de la pandemia y de que cosas de horarios, de que nos dio como un mood board de Pinterest, creo que se llamaba, como con ideas de outfits y ya cada quien se fue ajustando de que esto me gusta a mí, ¿no? O esto definitivamente no me lo pondría. Y luego ya tuvimos como un proceso de ir a mercadear y de que buscar la ropa que nos íbamos a poner, también de que de la manera más económica, y esa ropa que usamos para ese vídeo ya se hizo parte de que el guardarropas de diario de cada uno de nosotros, ¿no? De hecho, o sea, que la chaqueta que uso yo en ese vídeo, ahí la traigo en la mochila, pues si se frío al rato me la voy a poner. O sea, entonces yo creo que ahí va la autenticidad, ¿no? De que a pesar de que sí nos han apoyado, más que nada para combinar todos, o sea, como organismo dentro del vídeo, como quiera lo que nos ponemos, son cosas que legítimamente nos gustan, ¿no? O sea, en resumen, siento yo que esa imagen retro que menciona mi querida Carolina Gómez, este, no es pensada en lo absoluto, o sea, así somos nosotros, ¿no? O sea, nada más así se dan las cosas, ¿no? Así de que nos pusimos de acuerdo de que vamos a ser todos greñús y bigotones, porque así ya venimos de fábrica. Eso está muy padre, que no estén como buscando una creación de un personaje que pueda gustar al público, porque, o sea, finalmente ya, o sea, la autenticidad, y es lo mismo que estaban mencionando antes, como con la autosuficiencia o la autosustentabilidad, digamos, que, o sea, viene desde adentro, ¿no? Pero lo muy curioso es que todo su vibe, digamos, físico, va muy bien con su música, o sea, no es como, va muy bien empatado y eso está muy, muy padre. Ah, qué buena onda. Sí, me encanta. Creo que tiene mucho que ver que la neta, bueno, la música que ahorita estamos haciendo, sí es la música que regularmente, bueno, por ejemplo, al menos yo sé que yo y Churro, sí escuchamos así de la vida. Ese tipo de música. No quiero decir que escuchamos nuestras canciones o algo así, o sea, es que... Yo no escucho nuestras canciones, pero yo no te voy a juzgar, porque luego hablamos de eso. No, o sea, yo creo que tiene mucho que ver que, te digo, yo sé que al menos Edgar Churro y yo, o sea, sí escuchamos ese tipo de música que estamos haciendo, o sea, sí, y obviamente eso tiene que ver, eso influye en tu manera de vestir y tu manera de pensar, entonces creo que eso se debe, es todo, o sea, gracias a eso, creo que nos vemos como sonamos y transmitimos lo que es así como sonamos, ¿no? Es natural. Porque es lo que nos gusta. Son ustedes. Es lo que nos gusta. Sí, son ustedes, o sea, escuchamos a ustedes, los vemos en realidad a ustedes, y si nos gustan son ustedes, ¿no? Como personas, no solamente la banda o la imagen que dan, en la banda, sino como tal. Gracias por reconocer eso. Muchas gracias. Normalmente, ¿qué música? O sea, bueno, están diciendo que consumen este mismo tipo de música, digamos, pero ¿qué bandas escuchan? ¿Qué cantantes? Uy, todo variado. Edgarín, aquí es el que más variado anda, creo yo. ¿Escucha un poquito todo? ¿Qué escuchas? Sí, pues yo creo que en la prepa traía como todo esto de metalero, y luego tuve una catarsis de, oye, hay más música allá afuera, ¿no? Creo que el disco que me hizo de que querer abrir mis oídos a más cosas fue el del 2015 del Kendrick Lamar, el Tupinpo Butterfly, y fue que muy contrastante, ¿no? O sea, porque lo que yo escuchaba era que tal cual le sigue que meta el sucio bien marrano, y, o sea, pasar de eso, escuchar de que hip hop, y luego, por ende, de que jazz y pop y todo lo demás, sí me dio para encontrarlo más como un hobby y no asignar como un cierto subseda de música como mi identidad, ¿no? O sea, ya lo veo muy fuera de mí, es más la idea de escuchar música como tal que escuchar un cierto tipo de música. Pero igual sí puedo decir que compartimos bastantes gustos entre Omar Churro y yo, Rodolfo, o sea, nos pasamos música, y también entran en el proceso creativo, ¿no? O sea, hay que pasarnos de que, hey, ya escuchaste esta rola, de que hay que meter eso que hicieron ahí, de que hay que sacarlo de alguna manera para introducirlo a nuestro sonido, ¿no? ¿Qué bandos puedes decir que tú eres tú? Creo que hace poquito me di cuenta que realmente no escucho mucha música, o sea, o sea, sí escucho mucha música, pero no soy muy variado, o sea, a pesar de que, digo, yo soy productor, ¿no? Trabajamos aquí en el estudio y todo eso, pero siento que el que todo el tiempo y todo el día sea música como que no me deja tanto con las ganas de seguir escuchando más música, ¿no? Entonces, pero si tuviera que decir algo así de que escucho, así en resumidas cuentas, me gusta mucho el rock, sí, el rock en español, digámoslo así. No estoy diciendo que maná, no estoy diciendo que... Rock en tu idioma. Que rock en tu idioma, pero creo que me gusta el rock sudamericano, ¿se podría decir? Sí, o sea, me gusta mucho todo lo que se hace en Argentina, lo que se hace en Chile, por ejemplo, este, y todo eso, pero en español, casi siempre, siempre en español. Cuando escucho música en inglés es porque la música está más interesante, ¿sabes? Pero creo que yo sí soy un poquito más de que me gusta que digan cosas bonitas, ¿no? O sea, que soy más de la letra, ¿no? Por ejemplo, un gusto que Omar y yo compartimos mucho es de que el Luis Alberto Espineta. Ay, me encanta. O sea, y ahí entra lo que dice Omar, de que... O sea, tiene dos cosas que ambos nos llaman mucho, que es que... O sea, literalmente, o sea, en la cuestión de sus letras es bastante profundo, o sea, tiene mucho contenido. Y aparte también musicalmente, o sea, de que el Walter era un crack, ¿no? O sea, tanto él como Chale García, eso fue como que yo creo que los gustos que... Que nos unieron más allá de... De algo así como que por diversión y más como interés profesional o artístico de que... Que habla de esto, está bien cabrón, ¿no? Y tan viejo, o sea, de hace muchísimo tiempo. No, no, sin grosorías, por favor. Por favor. Sí, está prohibido. Ahí lo editan. Me van a multar de que para decir una... Una grosería. No pasa nada. Va a salir así el podcast así de Spotify con la E de explícita. De todos modos no estamos monetizados, entonces ya no corremos riesgo. No pasa nada, entonces le podemos dar un saludo a Coca-Cola, por ejemplo. Sí. Pero... Eh, trae tu cargador, ¿no? Sí, bueno, ahorita la conecto. Ahorita probablemente vamos a tener que mover para poder conectarla a la cargar. Claro. Pero, bueno, musicalmente creo que todos estamos... No estamos tan desorientados, o sea, si escuchamos cosas parecidas. Si tuviera que encontrar así el factor común entre las cosas que escuchamos, creo que es el rock. No, o sea, el rock, así nomás. O sea... No estoy de acuerdo, pero... Sí, piénsalo. Es que hay como... El rock tiene muchos como bandas y proyectos que es de que música para músicos, que es algo que hemos hablado mucho. O sea, que hay como cierto tipo de música que, o sea, que no está tan tan chida así en un sentido superficial, pero que uno siendo músico como que le gusta ese cotorreo, ¿no? O sea, no sé, o sea, es como el fútbol también de que hay una subliga, así de que una liga sudafricana, y está el vato que le mama el fútbol y ve esa liga porque le encanta todo lo que es el fútbol, y no es porque sabe que popular o algo que vería a un fan de Rayados o algo así, ¿no? O sea, como que la música también hay... Esos son los proyectos que siento yo que nos unen. Como Supertramp, ¿no? O sea, de que a mí... Bueno, ¿por qué es Supertramp? Pues es rock, pa. Es rock progresivo. Ahí está la cuestión. O sea, de que todo lo que es progresivo y es jazz y todo ese tipo de cosas son lo que nos une como músicos. Creo que... Creo que es el rock. Está bien, está bien. Sí, creo que es el rock. O sea, nos gusta a todos, no sé, moderato, por ejemplo. O Enanitos Verdes, Edgar. Eso sí, te lo tomo. Pero, no, no, ese tipo de rock, pero sí, yo creo que sí, todo es rock, todos son guitarras, güey. Casi todo lo que nos gusta son guitarras. Estás controversial, tú. Está bien. Guitarras... Lo hablamos. El rock. Pero no te preocupes. Yo sé que ni Carolina ni María Inés nos van a juzgar. Por los gustos. Por los gustos. No, creo que no. Aquí no se... ¿Qué vamos a juzgar? A ver si nosotras escuchamos... Bueno, yo escucho Morat. Bueno, pero también escuchas los muebles asolados, ¿no? Obviamente. Exactamente. ¿Qué pasa si nosotros que somos? Ya estamos... ¡Oh, qué chingada madre! Está bien, por... No lo doy por válida. Está bien. Carolina, ¿tú qué escuchas? Ah, yo también... Yo sí soy también muy abierta a escuchar de todo. En verdad, puedo escuchar, como dices, a Espineta, Pescado Rabioso, a Charly García, Fito Paez, o todos estos, ¿no? Todo Sudamérica, pero también puedo estar escuchando K-pop. Me encanta el K-pop. Me encanta el rock psicodélico. Me encanta el jazz. O sea, yo sí soy súper variada a todo. Sí, me gusta. Dentro de esa variedad están los muebles asolados, me imagino, ¿verdad? Claro, dentro de la variedad están los muebles asolados. Entonces, aprovechando esta gran pregunta, podemos darle difusión a un proyectito que tenemos en el equipo de la revista que... Para que las personas conozcan al equipo, lo que hicimos fue un playlist de cada uno de los escritores o colaboradores. Y son como las canciones favoritas de cada uno. Y está bien padre porque sí creo que puedes como conocer a una persona a través de lo que escuchan. Y si están bien variados, ustedes deberían de hacer eso también. De hecho, tenemos unas playlists en Spotify, así de cada integrante, en donde pues a quien puso igual lo que le gusta, ¿no? Pero creo que hasta hay canciones que se repiten así en nuestras playlists porque sí, escuchamos cosas muy parecidas. Como por ejemplo, está, por ejemplo, déjame que te digo, está a distancia, por ejemplo, de los muebles asolados están en todas las playlists. Bueno, no sé, de verdad. Pero, no, sí, compartimos muchos gustos y hacemos lo de las playlists. De hecho, síganos en Spotify, no sé dónde vayan a pasar esto, pero chequen ahí nuestro perfil. Pues de repente ahí subimos cositas, ahí vienen las playlists y todo eso. Así es. Increíble. Está muy padre porque a veces que ves a la persona y dices como, malamente, ¿no? Pero a la vez sí dices como, ella le ha de gustar tal cosa. Y luego ves su playlist, ¿no? O nosotros que a lo mejor no damos tanto la cara y como a la hora de escribir, ¿no? Nos conocen como por letra, como tal. Entonces ya a la hora de que nos están escuchando es como, oh, guau, o sea, ¿es así la persona, no? ¿Le gusta esto? Es una imagen de la personalidad, ¿no? Supongo. Algo que les queríamos preguntar desde un inicio es, ¿de dónde viene el nombre de la banda? O sea, ¿cómo salió esto? El nombre de la banda salió porque cuando yo empecé a escribir canciones, digo que en la banda anterior ya nada más tocaba el bajo. Pero de repente, digo, sí componía, pero componía más como temas musicales y cosas así, ¿no? Y ya cuando empecé a escribir letras, cuando ya me animé, no sé, le perdí el miedo. La primera canción que escribí, la escribí en un trabajo que tenía y la terminé de escribir. Y luego dije que normalmente siempre cuando termino una canción le pongo arriba para qué proyecto es y así. Y entonces dije de que, pues, le tengo que poner aquí algún nombre para el proyecto, ¿no? O sea, todavía no tenían, todavía no sabía que iba a ser una banda, pero la escribí sobre un mueble que estaba así todo cuarteadote, ya todo feo, que estaban a punto de tirar. Y pues nada más volteé así alrededor y dije, ah, pues, un mueble. Los muebles asolados. Y ya así nomás se quedó. Que muchos creen que asolados es de asolear, del sol, ¿no? Pero no asolados, es de que como que a punto de romperse, ¿no? Como que cuarteado ya, ¿no? Así como cuando pasas por un monte y ves así un sillón que está ahí así de que a punto de caerse, ¿no? Por ahí va más o menos. De ahí salió un nombre. La neta, como que no me lo pensé mucho. Lo que sí sabía era que quería que tuviera los o las y que estuviera algo largo. Entonces ese nombre salió así solito y pues no sé, creo que me gustó bastante. Y creo que es un buen nombre, para ser sincero. O sea, siento que nos va muy bien. Sí. Además ya con el tiempo, igual al principio sí pensaba como otros lados por los que pudiera ir nuestra identidad. Pero ya hoy día no me puedo imaginar de que la banda llamándose de otra manera. Es que como que al principio cuesta, pero la manera más fácil de hacer que algo sea de realidad es primero ponérnosle un nombre. O sea, porque si no, no le hubiera puesto nombre seguramente en esa canción lo hubiéramos atañado mucho en encontrar un nombre. Y pues ya, de ahí salió el nombre y fue bastante fácil. La verdad es que no fue nada complicado. A ver, una pregunta derivada de esa. Edgar, si fueras un mueble, ¿qué mueble serías? Bueno, probablemente sería, me gustaría hacer una cama. Que es el mueble más infravalorado de todos los muebles, porque lo usas todos los días de perdido, de que ocho horas, seis horas, quieras. O sea, en una, hay como un pinche, un dato así que fue un fact de que pasas como un tercio de tu vida de que dormir en la cama, ¿no? Entonces, yo quisiera hacer una cama. O sea, que no importa si no me valoran, pero he sido por ayudar tanto a la gente de que tan a diario. Yo creo que, digo, ya sé que no me preguntaste. No, sí, iba justo a decir que tú, Omar, pero te adelantaste. No, creo que yo sería seguramente una lámpara de esas así que están así sobre un mueble así chiquillas. Ahí nomás. Ahí iba a ser una tontería, pero... ¿Cómo está? Pero sí, una lámpara. No, ¿sabes qué? Un perchero. ¿Un perchero? No sé, nomás. A ver, un perchero. Pues está bien, está interesante. ¿Qué creen que contestarían los demás, Rodolfo y Churro? ¿Quién sabe? Yo siento que el Rodolfo, el Pupín, sería seguramente un buró. Nomás, así. Nomás. O un sillón. Un sillón, probablemente. Es que también la imagen del sillón es algo que nos rodea mucho, ¿no? Digo, porque al fin y al cabo de que muebles asolados pues engloba toda la categoría de todos los muebles posibles, ¿no? Pero igual siempre que hemos pensado como en diseños o algo que tenga que ver con como tal el nombre de la banda, la imagen que se viene es la del sillón. Pues sí, yo creo que es porque es muy icónico, ¿no? Igual, Churro, la verdad, no tengo idea de qué voy a responder. Churro, quería un buró. Y Rodolfo, o sea, todos un sillón. Rodolfo, un sillón y Churro, un buró, seguramente. Característico. Yo diría que sí. No hay mucho trasfondo, pero es la realidad. Me gustan las respuestas. Yo tengo una pregunta, pues, bueno, ahora que ya explican su nombre, ¿no? Yo creí que podría ir por ahí. Que las canciones que ustedes, pues, escriben tienen como muchísimo sentimiento, ¿no? Mucha, ya había puesto como mucha melancolía, mucha nostalgia, ¿no? En, por ejemplo, Carta de despedida, también el video está muy nostálgico, muy, muy lindo. En tiempo y lugar. Entonces, ¿ustedes consideran para ustedes qué es más importante, ¿no? Dejar el mensaje y el sentimiento correcto en su canción o una buena técnica o producción? Yo diría que, bueno, es que yo creo que depende mucho de la canción, pero, por ejemplo, en la música que hacemos nosotros, creo que no importa tanto como que la complicidad o la técnica, ¿no? Así de como que lo que estamos tocando, si es definitivamente como que primero el mensaje y que la música acompañe lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, si tratamos de que, bueno, está bien, es una canción triste, ¿no? O sea, pues, ¿qué sonidos deberíamos de poner? Pues, un pianito, ¿no? Cositas así, ¿no? O sea, si tratamos primeramente el mensaje, principalmente por nuestro proceso creativo también, ¿no? Que te digo que primero llego yo con una composición y luego ya hacemos arreglo, ¿no? Entonces, desde el principio ya se sabe exactamente de que cuál es el mensaje de la canción, ¿no? Entonces, después de eso ya pensamos de que, bueno, ¿a qué tiene que sonar? O sea, esto. Entonces, en resumidas cuentas, creo que en los muebles sonados es primero el mensaje y luego el resto. Yo creo que sí, o sea, sí tiene mucho que ver con lo que hizo Omar de llegar ya con la composición. Porque igual, aunque nuestro proceso ya es de que casi que está escrito en piedra para nosotros, pues, obviamente, no para todas las bandas y los compositores es lo mismo, ¿no? Entonces, sí he conocido de gente que empieza primero componiendo la música a lo mejor y después pone letra o después como que trata de cifrar de que por qué escribió eso y le da su significado, ¿no? Y acá es en reverso a lo que acabo de decir, ¿no? Y sí es bastante importante como ese núcleo emocional que tiene que tener la canción porque sí nos frenamos en muchas cosas o nos empujamos a muchas cosas para poder llegar a ese cometido. Porque igual, a pesar de que nuestra música es rock y está como más en el lado pop en el sentido de la simplicidad, pero en un sentido positivo, o sea, cuando algo simple está chido, hay muchas veces que, pues, como músicos que tratamos de ejercerlo a diario, obviamente queremos meter así que arreglos más complejos o que te llenen más como ese callito de la música, ¿no? Ajá. Pero también, primero, siempre tratamos de poner la prioridad de que, a ver, esto no lo necesita la canción, ¿no? Sí. A lo mejor sí puede ser más divertido para ti tocarlo, pero tratamos de pensar de cómo se va a transmitir ese mensaje. Y si el arreglo que vas a meter, a pesar de que está chido o está bien complejo, teóricamente, lo que sea... No va con la canción, pues no, no va. Que no le impida al escucha distraerse de lo que es el mensaje de la canción y el sentimiento que nosotros entendemos que ellos sientan. Sí. Sí, principalmente es el mensaje. Así, en resumidas cuentas, ¿no? Sí, porque esto con las otras bandas que hemos visto, ¿no? Cambia muchísimo, muchísimo. Siempre es como que su proceso de producción y de grabación cambia muchísimo porque aún así nos dicen como, no, pues primero, no sé, el bajo, ¿no? Ajá. Y luego agrego letra, y luego agrego lo demás. O primero hago esto y luego lo otro. Entonces, todas, me parece muy interesante como todas son súper, súper diferentes. Sí. Pues que es muy circunstancial también el cómo se va adoptando un proceso, ¿no? Por ejemplo, Omar, aunque no lleva tanto, tanto tiempo componiendo, yo creo que sí es una persona muy talentosa y desde el principio ya traía como toda esta onda de, pues la guitarra es un instrumento muy versátil y es ahí donde componer, ¿no? Entonces, de la misma como composición de la guitarra, por ciertos golpecitos o pausas o bajeos, ya Rodolfo, que es el que hace el arreglo regularmente, puede intuir cosas que van más allá de la guitarra, ¿no? O sea, que como un ritmo de batería o un bajeo. Entonces, de ahí se extrapolan muchas cosas que ya son parte de la pieza como en general, ¿no? Aunque sea de que algo tan así, tan como desnudo, la pura guitarra y la voz. Entonces, quizá hay bandas a las que no se le da eso o que componen más en grupo y por lo tanto es más de que variado y que todos los instrumentos al mismo tiempo. O, por ejemplo, he escuchado muchas bandas que todas sus rolas las componen de que se juntan a ensayar y sale una idea y de esa idea ya van construyendo toda la canción y al último es de que la letra y es lo que significa, porque lo primero es la musicalidad, ¿no? Pues acá no es diferente por eso. Lo que nos forza a que nuestras canciones sean así es que cada quien sabe el papel, el rol que tiene la banda, ¿no? O sea, ya está como que bien definido. Entonces ya tenemos también el orden y eso es lo que nos empuja a que las canciones sean así, ¿no? Sí, concretos. Claro. ¿Carolina? ¿María Inés? Sí, no sé, Caro, ¿qué quieres decir? Es que sentía que ya había preguntado mucho. Bueno, la otra respuesta también que quiero preguntarles es, ya que están hablando de cómo hacen sus canciones, que primero letra y esto, cómo fue el proceso de hacer como tal el álbum, ¿no? Porque también es recopilatorio, que tienen canciones que ya habían sacado, pero me gustaría que hablaran de cómo hicieron esta compilación, cómo hicieron la producción, también hay mucha duda de cómo eligen los títulos, hasta la portada, ¿no? Todo el proceso de hacer como tal el álbum. Pues yo creo que puede que sea como muy fuera de lo común o muy ortodoxo porque pues no lo hicimos pensando en un álbum como tal, ¿no? Porque un proceso de un artista que se dedica a sacar puros álbumes, que ya está a lo mejor en el pico de su carrera, si es de que de años, ¿no? De que, ah, primero voy a componer todas las canciones y luego hacemos todos los arreglos y ya que esté en concreto llegamos a que al estudio grabar, ¿no? Es un proceso larguísimo, ¿no? Y también pues cada quien tiene sus métodos, ¿no? Pero como nosotros teníamos, no teníamos los recursos para pues meternos a grabar de que un disco de tal, ni los recursos ni el interés, la verdad. O sea, de meternos a que un estudio y hacer como todo ese proceso larguísimo de estar en cero y que pasen dos años para que apenas puedan las personas empezar a escuchar lo que estás haciendo, no nos latía, entonces fuimos sacando de que sencillo por sencillo. Y así como la gente lo ha escuchado o está de que en sentido cronológico, en Spotify y en YouTube, es así como fueron saliendo las canciones. Y hasta el final fue de que llegamos a la conclusión de que queremos como cerrar una etapa de nuestra musicalidad y queremos también ofrecerle a la gente que nos escucha como un material en el que tengan todo ahí de que pues sigo en un solo lugar, ¿no? Y esto fue, al menos desde mi perspectiva, también fue más desde el punto de como un escucha de Spotify. Hay muchos artistas que sigo que a lo mejor van empezando o que su cotorreo es más de singles y así, que es bien molesto, o sea, de que yo tener que agregar de que todas las canciones son una playlist más para escuchar todo su material. Puede que facilitarles también a la gente que nos escuche de que ahí está el disco y ahí están de que todas las robras que hemos sacado hasta este momento. Inclusive cuando salió el disco, dos de ellas salieron al mismo tiempo, o sea, que no eran sencillos previamente. Pero sí, por eso el proceso fue muy distinto, porque realmente no fue el proceso de hacer un disco. Pues sacar muchos sencillos y después por consecuencia de que ya eran sus nueve canciones, creo. Sí, yo lo siento más como terminar una primera temporada de la banda, ¿no? O sea, digo, hace dos años ya que empezamos con esta onda y ya se le tenía que dar un fin. No, estoy diciendo que está terminando la banda. La banda, muchas gracias. No, sí lo siento como un primer cierre de temporada. O sea, la neta no me gustaría que vieran esto, o sea, este como el primer disco de Los Muebles Asalados, porque, o sea, bueno, sí es un disco, está saliendo en formato un álbum. O sea, es un... Por eso dejamos en claro de que es un compilado, ¿no? O sea, no tiene un nombre de un álbum porque no es un álbum, ¿no? Es un... Se ve completado. Es nada más para... Es nuestro catálogo, ¿no? Es nuestro catálogo, ¿no? Decirle que, pues mira, esto es lo que hicimos de este año a este año. Si lo quieres escuchar todo junto, aquí está, ¿no? Pero, como dice Edgar, o sea, no queríamos hacer... Yo sé que tenemos la capacidad de hacer un álbum, ¿no? O sea, la tenemos, pero no queríamos hacer como que todo ese esfuerzo de preparar todo un álbum para que salga y la gente no se lo escuche entero porque somos una banda nueva, ¿no? O sea, casi nadie, la verdad. O sea, le daba la oportunidad de escuchar todo un álbum de una banda nueva. Entonces fue como que, ¿sabes qué? Hay que sacar puros sencillos, puros sencillos, hasta que haya gente que ya de perdido nos conozca y ahora sí que valga la pena sacar un álbum y que se sienta como un álbum y sea un álbum bien hecho, ¿no? O sea, bien estructurado, con un sonido uniforme. También digo, pero sí. Es que también fue algo que pensamos por, o sea, sí le dimos mucho pensamiento, tampoco fue así como que nada más consecuente de que, ala, ya sacamos un chorro de rolas y no tenemos plan. Sí fue desde el principio de que reflexionar sobre cómo escuchamos música nosotros y tratar de dejar nuestro como interés personal y pensar sobre la gente que son de que nuestros potenciales escuchas cómo escuchan música. Sí. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que como que sacar un álbum a lo mejor va a ser un capricho, ¿no? Porque a nosotros sí nos gusta bastante escuchar de que álbumes, ¿no? Sí, o sea, de que realmente yo casi no escucho música de que así en random, generalmente trato de tener así como que un disco que le estoy dando vueltas y Omar también me empezó a pegar de que muchos discos cuando nos conocimos y a pesar de que es un gusto personal decidimos de que optar por algo diferente para que fuera más efectivo, ¿no? Y poder, o sea, hacer que la gente nos escuche que al fin y al cabo es lo que nos tiene aquí. Ajá. Y aprovechando que estamos hablando del CD, también parte de, o sea, de juntarlo en un CD pues era de que poder como vender de que un pedazo de merch y no tanto como por el sentido financiero sino porque también tenemos una, un gran apego a nosotros mismos comprar discos, ¿no? Y como que nos hacía mucha ilusión de que alguien más que escucha nuestra música pudiera tener de que un pedazo así de memorabilia que estuviera con él más allá de Spotify o de YouTube y que lo pudiera de que apreciar de esa manera, ¿no? Es que la manera de sacarlo ya físico es como ya terminar la tarea, ¿no? O sea, ya es como que ya lo ves, ya no puedes hacer nada al respecto, ¿no? Si quieres cambiar de web ya no puedes, ¿no? O sea, ya está impreso bien. O sea, entonces, pues estamos muy contentos, o sea, por este lanzamiento, por este lanzamiento, va a estar la venta, pues vamos a, pues próximamente tenemos un show. Sí, el 26 de febrero tenemos una tocada aquí en Monterrey y pues va a ser uno de los pedazos de mercancía que vamos a estar llevando ahí. Como quiera, quien sea que esté interesado, o sea, desde en línea, no sientan miedo de mandarnos algún mensaje si les interesa, ahí los atendemos con todo gusto. Y pues sí, o sea, nuestro objetivo realmente es hacer que esto, que es como ya, como dice Omar, de que la etapa final de casi dos años de trabajo, que quede ahí plasmado y que alguien le tenga la apreciación que nosotros le damos a los discos que compramos de otros artistas también. O sea, que por el momento la van a vender en el... En el... Ahorita la vamos a estar vendiendo nada más de que en los shows, pero sí hacemos envíos de que nacionales, ¿no? Ya hemos mandado mercancía de que... Pues a Veracruz, a Ciudad de México, a Puebla. Entonces, si alguien está interesado en tener este disco que realmente sacamos muy, muy pocos, pues mándenos un mensaje si es que lo quieren y pues veamos la manera de hacérselos hasta la... Muy personal todo, porque esos envíos que hemos hecho han sido de fans y sí ha sido de que... Sí, pero nosotros mismos vemos la manera de mandárselos, ¿no? Sí, no hay una tercera persona hasta el cual con nosotros mismos. Eso está muy padre. Igual, ahorita que ustedes sacaron su disco, pues a nosotros nos pasó algo muy parecido con Catártica, que igual llevamos, acabamos de cumplir dos años el 20 de enero trabajando y ya habíamos hecho algo en un primer aniversario que igual se trató de un giveaway y una sudadera y como un poquito de mercancía, pero también habíamos dicho como, ok, tenemos este carácter digital, pero también somos estas personas ñoñas que aman los libros y todo esto, entonces siempre está ese como piquetito de querer imprimir la revista y... Sí, cómo no. Exacto, entonces nos pasó algo así muy parecido, terminando como este segundo capítulo de Catártica que fue el segundo año, dijimos como, ¿cómo le hacemos para celebrar? Y lo mismo, o sea, sacamos súper poquitos números, los escritores, tenemos cada uno nuestro número, algunos profesores que nos estuvieron ayudando también lo tienen y luego pues ya los que nos sobran están en giveaway, ¿no? O sea, a ver quién se los gana, pero igual es ese sentimiento de todo este trabajo que se estuvo y es igualito porque ni siquiera escribimos cosas nuevas para este número impreso, al contrario, es una antología de los mejores textos que se hicieron en el año, entonces es ese exacto, el mismo sentimiento, o sea, se trabajó durante todo este año, ya las cosas que se pudieron haber perfeccionado ya se debieron de haber perfeccionado durante ese año y si no se hicieron es porque ya llegaron a su punto de cocción perfecto, entonces va a salirse, ¿no? Y qué mejor manera de ya tenerlo impreso de una forma en la que no se puede editar ya, nunca jamás. Sí, eso es muy importante, puedo empatizar bastante con eso, la verdad, a mí esa idea se me plantó por primera vez leyendo un libro que escribió de que otro músico que me gustó mucho, se llama David Byrne, tiene una banda que se llama Talking Heads, probablemente alguien que esté escuchando lo tiene que conocer, pero el punto es que el vato en el libro pone algo así que llevaba bastantes años de carrera y cuando empezó Spotify, él ya llevaba mucho tiempo en la industria, y entonces cuando sale Spotify y todo eso de que los servicios de streaming empezó a reflexionar mucho sobre hasta qué punto posees realmente lo que tienes en esos servicios, por ejemplo de que las películas en Netflix o la música en Spotify o cualquier archivo que tengas de que en línea, en cualquier momento Spotify deja de funcionar y tus playlists y todo lo que estaba ahí, ahí murió, y es una sensación muy distinta tener de que el CD y saber que iba a estar toda tu vida contigo, a lo mejor hasta que se raye o lo que sea, si lo puede decir pues igual y no, pero es súper, súper distinto, o sea que la sensación que te da inclusive cómo disfrutas la pieza que tienes y la tienes ahí en físico, igual con los libros, de que lo de todo el cotorreo de Kindle y de que los libros electrónicos se sienten impersonales o que se te rompe el Kindle y pues ahí quedó o sea que tu libro favorito murió, mientras que en físico puedes tener de que un libro usado que tiene que un mensaje de una persona que ni conoces de hace miles de años así que se lo dejó de que un maestro o a su novia o lo que sea, o sea se siente bonito poder tener eso y saber que ha pasado por muchos manos. A mí me gusta mucho, yo colecciono discos, me gusta mucho, no sé, o sea tenerlos, o sea muchos como que ya no le hayan tanto sentido pero siempre pienso que tener un disco es como tener un bebé porque, o sea no estoy hablando de literalmente que sea un disco que tú hiciste, no, 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 hablo de comprar un disco no sé de tu banda favorita o así porque es un disco, o sea no puede hacer nada más que reproducirse, o sea no puede hacer nada más que verlo, admirarlo y decir de que ay qué chido que lo tengo, es como un bebé al principio, ¿no? De que quisiera hablar contigo, quisiera caminar contigo pero no puedes y solamente puedo ver, ¿no? Te puedo ver ser bonito y ya, ¿no? Entonces hay algo hay algo en eso que me gusta mucho, este, qué bonito es, qué bonito es tener, no la paternidad, pero el hecho de tener tu disco favorito así en físico y verlo está increíble, o sea para mí ahora que colecciono discos y todo eso, o sea ver así tu trabajo ya impreso, digo este no es el primer disco que hago en mi vida o algo así pero siempre verlo, ver así tu trabajo terminado es, ay qué bonito, se siente bien bonito, güey. Aparte también la sensación de que compras un CD y lo abres y lo primero que haces es ver el booklet, porque regularmente son de que, o sea el librito que trae ahí con los títulos de las canciones es que no está muchas veces en internet, o que no se te ocurre buscarlo y pues los artistas no lo andan de que posteando en su red ni nada. Incluso hasta con la contraportada, ¿no? De que ves una contraportada y dices, ala no me imaginaba si la contraportada. Este diseño no lo imaginaba para nada y se siente bien especial ese pedo, o sea que nada más tú y las otras a lo mejor mil personas que hoy día siguen comprando discos lo han visto así y que lo tienen ahí. Muy importante, muy especial. Y cuando vieron su disco en físico, bueno, no sé cómo sean ustedes de emocionales o así, pero no lloraron. Pues la verdad no. Es que lo acabo de ver aquí pero lo acabo. O sea, es que llegó para esta entrevista y llegó y le dije que ya están los discos. No se preocupa por la sentimentalidad porque la diseñadora que nos hizo los diseños de la portada y de la contraportada pues trabajó directamente con nosotros, ¿no? en cuestión de qué feedback y todo ese cotorrado. Entonces sí tuvimos de que cinco sesiones de estar viendo los diseños evolucionar antes de que ya estuviera como tal impreso. Y se siente padre poder tenerlo así aquí en tus manos y tocarlo. Y por ejemplo ya un amigo así del círculo cercano aquí al estudio ya compró uno. También se siente de que bonito saber que ya anda uno de nuestros discos por ahí. Pero yo creo que sí le robó un poco la sentimentalidad del hecho de que estuvimos demasiado conectados con todo, ¿no? O sea, si acaso lo único que no supimos nada fue lo de la maquila que se encargó otra persona de aquí. Pero lo del diseño, las elecciones de la tipografía, de las fotos que se iban a usar, todo fue muy, muy así cercano. Entonces no hubo como mucho espacio de sorpresa. Tal vez con este disco no me pasó, o sea, sí lo vi y sí lo admiré un poco y sí dije, ay, qué bonito, hemos terminado algo con los muebles asolados. La primera temporada, cómprenla. Pero la primera vez que sí vi un trabajo mío así en físico, que fue así con mi primera banda, así, la neta, sí, pues no, así que lloré, pero sí dije que increíble, o sea, sí lo abrí y dije que no puedo creerlo, o sea, realmente me esforcé mucho para esto, o sea, desde para poder irlo a grabar a un estudio, porque pues antes obviamente no sabíamos grabarnos nosotros solos o así, pero no sé, yo sí me acuerdo que la primera vez que salió así de que el primer físico de un trabajo donde estuve yo involucrado, me acuerdo que nadie quería sacar el disco, o sea, nadie lo quería sacar, decía como que, eh, pues mejor esto, inviértelo en redes sociales, o lo así, pero yo decía, es que se me hace una tontería que si yo colecciono discos, no tener mi primer disco, o sea, qué tontería, y yo lo quería así de que con cajita y con bucle, que tuviera libro y todo, y guau, o sea, realmente me esforcé mucho, ¿no? Así de que todo mi sueldo de lo que ganaba en aquel entonces, así de, de cinco meses, o sea, se lo destiné así de que a sacar cien copias, ¿no? Que por cierto, que por cierto, todavía ahí tengo como diez, ni siquiera logré venderlos, pero esa vez sí me emocioné mucho, porque realmente me esforcé para lograrlo, ¿no? O sea, era un capricho y sentí como que nadie me quiso apoyar y lo saqué adelante, pero o sea, esa vez sí me puse sentimental, Sí, yo creo que creo que unos días antes o después de que salía el disco, estaba hablando con él sobre eso y me acuerdo que me dijo así de que, es que para mí esto es todo porque cuando yo tenga 70 años y tenga de que a mis hijos les voy a poder de que vas a sacar el disco y que este es el disco en el que toqué, ¿no? Sí, sí. Que lo hago, como puse esta rola a lo que sea de que aquí está el disco de que ten, escúchalo si quieres, cuando a lo mejor esto, o sea, es como las... A lo mejor ya ni se queda ver reproductores de CD. Pero está bien, o sea, está en físico, ¿no? Sí, está bien. Es más probable que ya no exista Spotify ya que ya sea imposible reproducción se vea. Sí, tienes razón. Siempre está bonito, siempre está bonito ver así como que tu trabajo ya en físico. Claro. Ya podemos cerrar esta pregunta. Sí, sí. Ok, muy bien. Y yo tengo una pregunta acerca de la segunda temporada. ¿La vamos a poder escuchar este 2022? No, no lo creo. Yo creo que en el próximo año, yo creo que 2023, digo, siempre sacar un material requiere de mucho tiempo, de mucha organización y sobre todo disponibilidad de los integrantes, ¿no? Entonces, como quiera, yo sé que vamos a encontrar como que la manera de encontrar, o sea, de que salga adelante, ¿no? O sea, obviamente, hacemos esto, esto es puro corazón, O sea, no creas que estoy aquí porque quiero ser millonario y quiero, quiero hacerme famoso, ¿no? O sea, realmente es puro corazón, o sea, venimos haciendo música desde chiquitos todos y nada más por el amor de hacerlo, ¿no? Más que nada también de la convivencia, a mí me gusta mucho, o sea, estos vatos son mis amigos, ¿no? Son mis mejores amigos, a mí me gusta mucho tocar con mis amigos, estar así rockeando y voltear a verlos y, pero sí, no creo que este año, yo creo que hasta el próximo año, 2023, este año definitivamente no quiero decir que no vamos a hacer nada, al contrario, vamos a tener que trabajar bastante para lograr que en 2023 salga que en 2023 salga esta segunda temporada, si sí lo quieres ver, pero lo que sí podemos decir es que definitivamente lo que va a salir, lo próximo a salir, o sea, ya no van a ser puros sencillos, obviamente va a haber sencillos porque un disco requiere que salga un sencillo y luego otro y así, pero ya va a ser un álbum, no va a ser un compilado, ¿no? Ya estamos trabajando en hecho, de hecho, para los que nos vayan a ver en el show del 26 de febrero, ya vamos a estar tocando no solamente el compilado, ¿no? O sea, es el lanzamiento del compilado, pero ya vamos a estar tocando a lo mejor unas tres, cuatro canciones del próximo álbum, por si quieren ir a escucharlas ahí de Curiosos, pues está bien, pero sí, vamos a trabajar bastante y 2023, ahorita creo que no tenemos nada más que la mitad del álbum y el nombre, o sea, yo ya tengo bien pensado el nombre, ya quiero como se hace, ya quiero así cómo se llame, cómo se vea más o menos, pero bueno, tenemos todo este año para trabajarlo, ¿no? De talante. Estamos entonces ansiosos ya por escucharlo y esperamos que para el 2023 volvamos a poder tener una entrevista con ustedes. Claro que sí. Y ver ese avance. Y esperamos este año ir a todas sus ciudades. Ojalá. Ojalá que sí. Ojalá que sí. De salir a tocar otros lugares. Sí, 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 Ya sáquenme de aquí. Hablando de esto de la pandemia, se quedó grabada, ¿no? O sea, en su álbum, en una de sus canciones con la canción de A Distancia, que hablan de cómo es estar separados, ¿no? De alguien que quieres, del que veías siempre, de estar a distancia de esta persona. Y para ustedes ya nos habían dicho que fue, todo lo que hicieron fue a través de la computadora, ¿no? O sea. Sí, sí, o sea, te digo, salió la primera canción y empezó la pandemia. Entonces fue como que, oh, no puede ser posible. Entonces como que no teníamos nada planeado realmente. Y fue como que, pues vamos a hacer una canción de esto, ¿no? Que no sabemos cuánto va a durar. Digo, a lo mejor puede durar las siguientes dos semanas. En ese rato, en ese rato que todavía andamos especulando de que, hombre, la pandemia va a durar dos meses. Dos meses, no pasa nada. Estar en la normalidad. Y ya tenemos aquí dos años así en espera de, de la vida normal. Pero bueno, hicimos esa canción. No hiciste. Creo que esa ha sido la más rápida, así. Sí. Salió la primera canción fue en marzo, empezó la pandemia y luego de volar así de que vamos a sacar una rola sobre esto. O sea, creo que es el momento indicado. La compuse así de volada y creo que ha sido la única canción que así que desde, obviamente, compones y ya para cuando sale pues ya tiene meses, ¿no? O años que la escribiste, ¿no? Y esta canción la compuse y a las tres semanas fue lanzamiento, ¿no? O sea, tuvimos así de que tres semanas para hacer el arreglo, grabarlo, mezclarlo, todo lo que se tenía que hacer, incluso hasta le hicimos ahí un videíto y salió así de volada, ¿no? Creo que también salió así de rápido porque era una situación que estaba viviendo, o sea, lo estábamos viviendo realmente, todos lo estábamos sintiendo, ¿no? De que, ay, qué horrible podemos juntarnos a trabajar y así. Yo creo que eso también ayudó a que la canción se hiciera tan rápido y no quiero decir que tan rápido es como que no la hayamos pensado así, sino que salió genuino porque es lo que estábamos viviendo. Sí, ha habido canciones que nos ha tomado más trabajo de que llevarla al lugar que queremos por X o Y razón, así que artística súper astral que no entendemos, pero esa canción en particular yo creo que como todo estaba tan real y genuino pasando en el momento, como el hecho de que Omar no la compuso de que artificialmente para, vamos a aprovechar que está la temática, o sea, legítimamente Omar tiene novia y en ese rato no la podía ver y lleva como que dos, tres semanas que no lo veía, pues, obviamente sí pega ese tipo de circunstancias y todos traíamos un sentimiento general para la persona que fuera o para los hábitos que perdimos durante ese tiempo. Yo creo que también por eso se dio que salió rápido, no por, como dice Omar, por pasarlo por encima, sino por eso, o sea, porque lo estábamos sintiendo. Así es. Pues, muchas gracias chicos, de verdad, fue una entrevista súper buena, muy fluida, muy divertida, que se dio todo, fue súper bien. La pasé muy bien, la pasé muy bonito, muchas gracias por la invitación a María Inés y a Carolina. Gracias a ustedes por aceptar Catártica. 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 Y para, pues, cerrar el podcast, para todos los que estuvieran escuchando esta conversación, que como dice Caro, fue muy divertida, de verdad, son personas muy, muy divertidas ustedes, muy fácil de hablar con ustedes. Pues, esperemos que nuestros oyentes y nuestros lectores hayan disfrutado de esta entrevista, que hayan conocido un poquito de Muebles Asolados, no se olviden de seguirlos en Instagram, ¿tienen Facebook? Sí. Facebook, Spotify, YouTube, en todas partes los pueden buscar como Muebles Asolados, igual ya escucharon que pueden mandarles su disco a donde sea que estén, entonces, no se lo pierdan, igual no dejen de leernos, no dejen de escucharnos, ya saben que intentamos publicar podcast una vez a la semana, aunque últimamente estamos atrasados, pero vamos a retomarlo en algún momento y ya saben que todos los días 20 de cada mes pueden leer Catártica Revista y no se pierdan de escuchar, digo, leer la entrevista con Muebles Asolados, además de escuchar su música y quienes estén en Monterrey darse una vuelta por su show el 26. Sí. Ese es frero, en Señor Cranio se llama Elvar. Bienvenidos todos los que quieran asistir. Así es. Pues ya escucharon eso. ¿Mande? Les deseamos lo mejor en el concierto. Sí, manden los videos, bueno, no, pero súbanlos. Ok, vamos a hacer lo mejor que se pueda hacer con lo que haya. Sí. Vamos a pasarla muy bien, estoy seguro. Sí, exacto. Ese es el chiste de todo. Y yo sé que cuando vayamos a Tijuana y a Veracruz, si es que algún día vamos, ahí nos vamos a ver. Va a estar Carolina y va a estar María Inés acá. Todo bien. Así es, así se va a hacer. Y recordamos a nuestros oyentes que Catártica pues es una revista que no tiene intenciones ni fines de lucro, pero que aún así pueden apoyar el proyecto donando en Buy Me A Coffee, entonces les dejamos el link abajo para quien quiera que nos quiera regalar un café, nosotros les vamos a dar un café de regreso. y eso sería todo. Muchísimas gracias Omar y Edgar y un saludo a Churro y a Rodolfo. Esperemos que para nuestra entrevista en 2023 ya puedan estar todos presentes. Sí, todos juntos. Ojalá que sí. Muchas gracias, Caro, también por el contacto y nos vemos pronto. Nos vemos. Muchas gracias. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.